El Ministerio de Cultura ha decidido suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia al considerar que estos galardones deberían ser fiel reflejo de las valoraciones y sentimientos de la sociedad y dada la nueva realidad de España, donde la preocupación por el bienestar animal ha ido aumentando y por el contrario la asistencia a los espectáculos taurinos se sitúa según los datos del periodo 2021-2022, solamente en el 1,9% de la población es oportuna un nueva revisión de los mismos. Según ha adelantado el diario .es, la regulación actual de los premios nacionales data de 1995 y desde ese momento ha sufrido numerosas modificaciones con el objetivo de adaptarse al momento actual y ahora corresponde a Cultura revisar aquellos sectores que consideran oportunos apoyar. Así, el departamento que dirige Ernest Urtasun ha detallado que el trámite se inicia con la apertura de una consulta pública, que es el primer paso necesario para modificar la orden ministerial. El Premio Nacional de Tauromaquia se convocó por primera vez en 2013 y está dotado con 30.000 euros. Esta supresión se suma a la decisión de Urtasun de no conceder ninguna medalla de oro al mérito de las Bellas Artes 2023 a nadie vinculado al sector de la Tauromaquia. Un recorrido que desde el Ministerio de Cultura aseguran que mantendrán en cada momento que haya que tomar una nueva decisión. Gracias. 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 Gracias.